¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que estén bien, yo me encuentro súper bien, empezamos ya esta semana, bueno ya empezamos martes, una disculpa porque no subí videos en cuatro días, muchos días, demasiados días, pero ya me quiero poner al corriente, ya lo saben, he estado entrenando y si no han visto pues en mis historias pueden ver todo lo que llego a hacer en la semana, entonces ha estado un poquito pesado, pero ya estamos aquí nuevamente en Robile, tiene hambre ya nuestro pato, a ver, le voy a dar de comer nuestro pato que no lo hemos alimentado, Aurelio, y que les acabo de de decir, este, pues prácticamente, chicos vendimos la casa, lo grabé, pero pues prácticamente no, o sea lo guardó y lo grabó mal, entonces, bueno, vamos a comprar la casa de ensueño, creo que este es un videito rapidito porque ya había grabado un montón, pero pues bueno, ya que ya alimentamos a nuestro patito, ahora vamos a acariciarlo, a ver cuánto tiene, un poquito más, vamos a acariciarlo más todavía, está mucho cariño este pato, es como que muy, está ser mimado mucho, le encanta, pues vamos a trabajar chicos, necesitamos conseguir eso, no sé si dejé dinero en el banco, no me acuerdo, igual la pasamos, a ver, igual y pasamos, no tenemos casa, pero me quiero comprar una casa, ahorita les muestro cuál es la casa, espero que tengamos dinero en el banco y ya lo compro rapidísimo, a ver, soy súper cansado, es que la vendí y no me recuperé, pero bueno, a ver, no chicos, no la tengo, no la tengo que ir a trabajar, no puede ser, a ver, pues me va a acompañar a mi pato a trabajar, tenemos que ser taxistas, espero que ahora funcione porque la última vez no agarró bien, o sea, estuve trabajando de taxista y le estaba comentando si alguien sabía de un trabajo todavía que pagaran más, pues vámonos, a ver, solo nos faltan dos mil y ya tenemos nuestra casa, obviamente que ahorita estamos bajo de todo, entonces no creo que nos paguen muy bien, tal vez sea un poquito tardado, a ver, ahí está, soy certificado para manejar así, no se preocupe, a ver, ya llegamos, por la ciudad, necesito el dinero rápido, uy, estas esquinas como son molestas, no me digan que me atoré, a ver, a ver, a ver, a ver, uf, 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 eso me pasa por no seguir este, la, por no seguir la, la carretera, eh, ahora sí, ya voy, ya voy por el cliente, ya voy por el cliente, ya voy por allá, tranquilo cliente, por favor, que no sé ni quién es, ahorita, ah, bueno, en el video que grabé, había un puente que no había pasado, la verdad, nunca, no, ahí está, y me, me gustó, a ver, está muy padre ese puente, eh, creo que muchos ya lo conocen, suba señora, a dónde le llevo, por favor, que no sean lugares lejos, aunque no sé si tenga que ver algo que sean lugares, uf, la música, aunque no sé si tenga que ver algo que los lugares sean lejos para que te paguen un poquito más, o es lo mismo, no sé, o es el reto, no, a ver, vamos a cubrir por acá, es que manejar feo si tiene sus desventajas porque te atoras, te atoras ahí en la, eh, en las banquetas, bueno, en la banqueta, a ver, creo que esta va para allá, a ver, uy, 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 se me descontrola el carro, la plachita, ay, 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 para meterse a nadar, me dan ganas, pero ando trabajando, a ver, listo, a ver, pues tres, tres, no nos pagan tan mal, pero pues, bueno, a ver, a ver, tengo tres, debo de juntar dos mil, dos mil por lo menos, y ya me compro, no es una casa, la verdad, es una mansión, es una mansión, pero pues, quiero conseguirla, está bonita, la verdad, que me va a costar todo el dinero, pero pues, espero que valga la pena, nada más, ahorita se las muestro, la vi de reojo y se ve prometedora, hay casas que dicen que son como build, no sé si son como, no sé cómo decirlo, son casas que creo que las pueden crear el usuario, y las puedes también vender, no sé, quizá eso, a ver, ¿dónde la llevo?, que no sea tan lejos, señora, por favor, ya casi llego al nivel, este, siete, en taxista, no sé si hayan más, que recuerdo que cuando comenzamos la, pues, esto de Robile, queríamos llegar al nivel diez, que creo que era lo máximo, bien, aquí, le dejamos en el pole, nivel siete, muy bien, uh, tenemos setecientos cincuenta, nos falta nada más la, la mitad, solo la mitad, chicos, y ya, solo la mutation, solo la mutation, solo la mutation, ya, 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 puedo ver esa casa en mis manos, espero, ah, cambiaron de música, alguien está en el antro, creo, no hay mucha gente conectada que hable en español ahorita, por lo menos, también me, me dijeron que muchos les encantó que sí, que los juegos de, eh, Greenbile, les encantó muchísimo, que esté roleando por ahí, y también, por supuesto, que voy a subir más videos de Greenbile, todavía nos falta de Bluxbor, eh, y de más otros que igual vaya, vaya conociendo, porque la verdad, Blux, eh, Roblox, tiene una amplia, muchos, muchos juegos, ¿no?, los cuales son chidos, algunos los conozco, todavía, me recuerdo que había, estaba jugando de aventuras hace mucho tiempo, ya no lo cabí, pero me lo quiero terminar, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar, mi pésima memoria, a ver, suba señorita, disculpa, eh, ya, sí, se subió, se subió rápido, eh, ojalá que lo paguen bien esto, eh, ojalá que lo paguen bien, le dan trescientos y tantos por, por persona, ah, ese es el puente que les decía, pero pienso que cuando subes de nivel te pagan más, obviamente, pero también me dijo, este, Shanti, que entre, tenga todo al tope, o sea, mi baño, la comida y estar descansado, me pagan más, un poco más, a ver, ¿Este será por acá?, bueno, creo que por acá, eh, a ver, voy por acá, ya quiero esa casa, chicos, ya quiero esa casa, se las quiero mostrar, que creo que lo de taxistas es lo que pagan más, eh, o al menos la mejor paga, de lo demás no he probado, de policía no lo he probado, ni nada de eso, que también está en mis metas ser policía, eh, creo que ese es por acá, tan, 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 ¿Qué dan?, ah, todavía, ah, me cuentan también los segundos, ¿no?, para que me den bonificación, a ver, bien, tengo mil ciento cincuenta, uf, casi, 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 tal vez sí, sí llego, eh, con eso, no, voy a hacer esta última, y creo que con esa ya llego, creo, eh, a ver, sí, porque tengo punto cuatro, cuatrocientos a ese, no, no, no creo que sea cuatrocientos, pero bueno, a ver, miren las oficinas de roba, no he entrado ahí, ¿desapareció?, chicos, ¿desapareció?, ah, no, no, no está, uy, otro loco, aquí está, ¿qué pasó?, no, se buggeó esto, ah, casi lo tengo, chicos, un poco más, pero se buggeó esto, miren, no puedo agarrarlo, prácticamente voy a tener que ir a, a trabajar otra vez, a ver, voy a salirme, voy a ir a trabajar, a ver, creo que una de las cosas que, que extraño mucho, es cuando te bajas del taxi, y se queda el taxi, no, ahorita ya no, ya respawnea, y extraño que se quede ahí, lo extraño, la verdad era más chido, pero bueno, el jefe de seguro pidió eso, y, en fin, vamos a entregar esta, a ver, ya casi la tengo, un poco más, me faltan como cuatrocientos, tal vez, ah, no, me faltan, este, este, este si me gustó, este si para que vean, a ver, voy a hacer otro más, para, tenerla segura, porque la verdad ya, ya, ese me gustó, creo que fue, no sé, pero ese me gustó, así me gustaría que fuera, aunque sería un poquito, aburrido, si son, lugares cercanos, eso, espero que sea cerca, bueno, o sea, para comprar lo que yo, ya quiero comprar mi mansión, ya, espero que sea cerca, pero creo que si está un poquito lejos, creo que se está pasando, está en la música, en el ambientazo, este creo que si está lejos, pero con este ya, tengo sueño, tengo hambre, y estoy sucio, ah, por fin, lo logramos, ahí está chicos, vamos a ver, ahí está chicos, vámonos a casa, a, yo quiero ir a casa, a casa, a casa, vamos por la casa, que les voy a mostrar, voy a quitarle la música, porque no sé si tenga copyright, ya ven que luego, uff, anda ahí, YouTube con todo, a ver, mercado, la voy a comprar, esta les decía chicos, a ver, esta, es una mansión, 140, la voy a comprar, eh, si, oh, si, si chicos, tenemos nuestra pequeña, gran mansión, oh, la 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 la, y día de muertos, bien, oh, la 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 la, está muy bien, está muy bien mi casa, pero, dejaremos hasta aquí el próximo video, en el próximo, siguiente capítulo, les mostraré, cómo es la casa por dentro, ahorita pues lo dejaré, sí, a expectativas, tal vez algunos ya la conozcan, tal vez otros no, pero sin más que decir, nos vemos en un próximo video, capítulo de Roba, cuídense mucho, denle like, bye chicos.